Hola amigos, pues a todos mis seguidores, estoy acá en Profamilia, he decidido en conjunto con mi esposa de hacerme la cirugía de la vasectomía, ya hemos considerado que es el tiempo justo y quiero recomendárselo a todos los hombres, yo creo que es un tema de responsabilidad y de compromiso de que debemos tener mucho cuidado y que quienes hemos tomado la decisión pues lo hagamos tranquilamente y que acá en Profamilia estoy en las mejores manos. Gracias.